Es una parte de una herramienta de donde cual la tomamos. Es una fruta tropical. Para los porteños es la guita. El arco es un elemento constructivo. Que está tensada a través de una cuerda. Que corre a lo largo de la vara de madera. Es una masa de material. Donde practicamos nuestro deporte. Me pongo al costado y le pego.